suscríbete y dale a la campanita vamos ánimo 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 o suscríbete y de la campanita feliz lunes primer día de la semana y tenemos a bitcoin con una noche de sangre nos sangrienta para un poquito tampoco vamos a exagerar que hemos tenido a ver de máximos a mínimos un 230 y un 240 y medio que manda es poca chicha se mueve más o esto no va a ningún lado en fin bueno importante primero donde hemos llegado a una resistencia la resistencia no fuimos una vez dos veces tres veces tocamos la perdimos hemos tocado ahora donde hemos parado en un soporte 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 pero además esta zona de soporte es más importante que todo esto porque porque es una zona de soporte que viene que viene de la caída inicial de bitcoin vale es decir la caída por así decirlo natural caigo recupero caigo recupero ftx pum pues nosotros estamos aquí vale en esta caída vamos a ampliar esta caída que hizo aquí antes de la recuperación y caída de ftx es decir digamos que son las caídas naturales y aquí tenemos caída artificial zona horizontal en la que había mucha indecisión si recordáis y la siguiente caída con el cataplón vale a partir de ahí ya tenemos mínimos empezamos a recuperarnos y estamos dentro de un canal de sub y baja vale ahora este canal ascendente en el cual estamos se abre un poquito el canal y demás bueno ya depende de cómo lo pongamos y lo ponemos a cuerpo si lo ponemos a mechas y en principio yo prefiero ponerlo a mechas para saber cuáles son los mínimos tenemos una zona de confluencia importante entre que esta zona de soporte de está rondando los 25.000 hasta los 24.500 aproximadamente vale podéis incluso a 25.000 y pico algo más 25.500 24.500 diría yo bien esa es la zona de principal soporte una vez que lo hemos pasado no lo hemos vuelto a probar es decir me es una resistencia una dos tres veces me voy al infierno 45 veces me voy al infierno voy y aquí acumulo un poco ya me voy al alza pero no lo he vuelto a probar entonces tengo que bajar tengo que probarla eso es lo ideal hay muchos mercados yéndose al alza hoy el s&p 500 vale de momento los futuros están para niños esperando a ver qué pasa por ahí pero están ahí vale están vivos y nosotros si malos seguimos cayendo qué pasa por qué qué narices está pasando bueno pues lo he dicho que no interés en bitcoin estamos en una zona de soporte y esa zona de soporte es la que nos debe de alimentar creo que es perfecta creo que es ideal creo que es genial vale mi modo de verlo yo que sé hay gente que dice nada me gusta más otra cosa que que no sea esa zona pero la pérdida esta zona ahora mismo en la que estamos bueno pues donde nos llevaría ahí esa zona de 25 mil en confluencia con la línea de tendencia en confluencia tenemos la media de 200 en diario ya que la de 100 veis que la estamos perdiendo hoy cosa que es súper importante fijaros como estos días estábamos tonteando con ella tonteamos con ella hoy la volvemos a perder ya veremos a ver si entre hoy y mañana la vamos vuelta a recuperar o no igual que ha pasado en días anteriores pero si no la recuperamos y ya definitivamente tenemos cierre por debajo lo que nos espera es el siguiente escalón vale entonces eso es lo que tenemos que tener planificado yo hace unos días ya os hice un vídeo en base a lo que yo pensaba hacer si pasaba una cosa o si pasaba la otra como veréis siempre tengo vídeos con diferentes perspectivas a la hora de hacer el análisis pero al final todos me llevan al mismo sitio y la realidad sigue siendo esta vale de momento en lo que es este muy corto espacio de tiempo porque este muy corto espacio de tiempo que tenemos máximos descendentes con unos mínimos en una zona horizontal vale lo lógico es que se rompan a la baja terminen de rematar la faena y luego ya podamos rebotar con más tranquilidad dentro de este mínimos máximos mínimos máximos ascendentes haremos un mínimo ascendente si dios quiere y el tipo acompaña para hacer luego otro nuevo máximo ascendente a la zona de 32 33 eso es lo que yo creo y en base a eso trabajo evidentemente si cambia la perspectiva me adaptaré me adaptaré claro es lo que hay que hacer el blx que nos dijo de porque teníamos una vela verde pero un martillo invertido casi doji apoyándonos en la media de 100 que la cual hoy estamos perdiendo y esto no es bonito no hemos sido capaz de pasar la de más 20 después de perderla la hemos toca un poquito no podido lo más fácil es que si hoy estamos perdiendo la de 100 hay que confirmar el día de mañana por fuera o una buena caída hoy ya veremos a ver para irnos a la línea de tendencia 25 mil y pico bien ethereum por su parte pues tres cuartas de lo mismo pero como estaba en otra jugada pues puede que le marque una especie de doble techo y nos vengamos abajo vale venirnos abajo puede significar o bien pullback otra vez a la línea de tendencia un segundo o perderlo y ya voy a intentar tocar otra vez esa zona comprendida entre los 1789 y los 1760 esta tarde vamos a ver análisis completo el total market por su parte cayendo y la dominancia de bitcoin también o sea que está saliendo dinerito del mercado al menos yéndose una parte importante fuera del mercado y otra a las stable coins así que bueno eso es lo que tenemos el dólar index yendo a la alza otra vez evidentemente nos está afectando también al precio porque es nuestro par de referencia y ripple ripple ahí ya tenemos en la zona de resistencia que no es capaz de romperlo bueno a ver si en esta zona que tenemos comprendida entre los 0 49 0 50 prácticamente y los 0 55 en esos 5 centavos de dólares capaz de hacer una zona de acumulación para romper la alza hacia los 0 70 el resto de las altcoins bueno pues unas más y otras menos pero bueno la mayoría están bastante rojillas vemos que en el lado verde buenas tenemos tres un poco importantes aquí polis ya en un 3 por ciento la tercera ya está un 3 por ciento o sea mal a mal rollito los cortos de bitcoin subiendo un 2 por ciento y bueno pues ahí ya enseguida el rojo 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 que te quiero rojo vamos a ver si se da la vuelta cuando ahora los mercados en eeuu pero de momento la cosa está 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 menos fea para los toros más bonita para los osos y bueno pues para los que andamos con ciertas precauciones maravilloso porque lo que estamos esperando vale es la esa es la pequeña sangre la cuestión es vamos a romper esta zona vamos a llegar al 50 por ciento y rebotaremos y volveremos a caer esa es la jugada esa es la historia eso es lo que estamos esperando ver si va a ser así o qué así que bueno chicos chicas esta tarde nos vemos con dios en primer tipo mucha cautela guardar liquidez para estas cosas y que la paciencia os acompañe chau chau